Mi nombre es Lucas, pero el Chichon Tecma Dios, hermano, sin cozar a la fe, tuvo un magrito de 66 años. Entonces, sé que, años, pues, ahí sí que, ya que se nos conlleva en Chichon Tijuana, pues, con esa edad, pues, pero el Chichon Tecma Dios, pues, tiene la edad de ellos, pues, de 66 años, muchas veces, con esos, 25, 30 años, pues, creo que es lamentable, pues, Reducción, con Dios, con el Chichon Tecma Dios, siempre es alegre que el Chichon Tecma Dios, siempre, dice que Dios, su fuerza, que Dios, con el pecho, el tato, papá, pues tenga luz, alegre, pues, tú y mamá, pues, ah, esto es, felicitaciones, que te hay papá, que te hay mamá, oh, gracias a Dios, felicitaciones, que te hay papá, Dios, que te hay papá, felicitaciones, que te hay mamá, y que es a mil de ellos, papá, cada uno de ellos, cada uno de ellos, y que viene papá, pues, la cumbre, 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 la cumbre más que todo pues pues que aunque estén retirados pero y florentina pues ojalá que un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo lamentablemente ah pobre más que todo pero más que todo más que todo un saludo un saludo un saludo un saludo verónica un saludo 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 La gente está viviendo y se hacía en un lugar... ...que la gente está viviendo durante un año pero... ...y a los apples y a todos los que se han llegado los siglos... ...y a Roberto... ...que esta en la pregunta de Woody... ...y todos suspensos comienzos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!